¿Qué ha pasado contigo? ¿Acaso no brindaste bebiendo un día conmigo por nuestra felicidad? Dijiste estar conmigo en la buena y la mala Pero me abandonaste al verme sin libertad Hoy ya todo es distinto, no soy el presidiario Que siempre a Dios rogaba que me fuera a visitar Hoy ya no tiene caso tu presencia a mi lado Para mí es un descaro que me venga a buscar ¿Qué hay del otro que estaba tan libre? No me digas que has fracasado Lo siento, realmente lo siento Hoy creo que la vida sin duda ha sido justa Porque ya lo nuestro, todo está acabado Porque ya lo nuestro, todo está olvidado Que triste fue mi vida Que hay noches suspirando Mientras que poco a poco me olvidaba de tu amor Y tú por las calles como barco a la deriva Junto con tu amante y amigo traidor Que pena verte triste Pero tú bien lo sabes Que los errores se pagan Y hoy te ha tocado a ti Hoy ya no tiene caso Tu presencia a mi lado Da la media vuelta Y olvídate de mí Que hay del otro que estaba tan libre No me digas que has fracasado Lo siento, realmente lo siento Hoy creo que la vida sin duda ha sido justa Porque ya lo nuestro, todo está acabado Porque ya lo nuestro, todo está olvidado